¿Qué tal amigos de sonidistas? Te saluda Pic Ales y en esta ocasión te quiero platicar un poco de este personaje del que se habla mucho entre los colegas sonidistas de México, tanto por sus consejos como por sus técnicas de sonorización. Quizás lo hayas visto o si no pues aquí te platicamos su historia. ¿Qué tal amigos de sonideros mexicanos? ¿Qué tal Puebla, México? Ahí empezó a enrolarse en las filas del audio y la música según cuenta él. Hasta los 27 años estuvo de chocomil, como le dicen en Puebla, México a los ayudantes del sonido, o sea al staff. Hasta que un amigo Abelardo Ramírez del grupo Los Abelardos lo invitó a la Ciudad de México a la empresa Hermes Music que estaba por empezar sus giras y se fue con él. Cabe mencionar que el bumper, ya trabajando en Puebla en este ambiente, le tocó poner el audio para el concierto de Queen en Puebla, imagínense. Y ahí es donde el bumper se vio y se visualizó algún día estar al frente de algo así. O aprender todas las técnicas que usaban los técnicos e ingenieros de audio, que pues todos sabemos que la escuela inglesa es de lo mejor. Entre los artistas con los que trabajaba Hermes Music en esa época estaban Miguel Mateos, Menudo, Soda Estéreo, Enlanitos Verdes y muchos más. Como ven, puro artista que marcó época en América Latina. Fue donde el bumper empezó a absorber el conocimiento y enseñanzas que le dejaban los encargados del audio. Entre este trabajo que tenía, pues también aprovechó y entró a la universidad y estudió psicología. Ahí en esos tiempos, en Hermes Music, trabajaba Santiago Fandiño, un músico argentino quien vino a México y empezó a trabajar en estas giras. Era también el bajista de Raúl Porchetto. No sé si lo recuerdas, pero busca la canción Bailando en la vereda y verás de quién te habla. Y él mismo fue quien le enseñaba al bumper sus conocimientos. Otro argentino del cual adquirió conocimiento fue Mario Lastiri, quien fungió como técnico de grabación de muchos grupos argentinos de la época y además sonorizaba en México también. Bueno, en resumen, imagínate estar en México en esa época y trabajar para la empresa Hermes Music, pues la infinidad de artistas de renombre y calidad que llegaban a este país y hacían sus conciertos y presentaciones. Pues Don Bumper le tocó esta época linda. En estos momentos, Don Bumper se encuentra apoyando a sonideros en México. Es una subcultura que está muy arraigada en la Ciudad de México y en ciudades cercanas, las cuales manejan toneladas de audio y luces y cierran calles para poner su música tropical en su mayoría y ponen a bailar a medio mundo. Bueno, espero te haya gustado esta pequeña reseña de este personaje que encontramos en el mundo del audio. Les agradezco su atención y suscríbete. Es gratis. Hasta la próxima.